Un gusto en conocerla a usted, ma Me gustaría tenerla encima Tú sabes que te conozco bien Es el ritmo y como el de la botella Ponle raquetón que yo te robaré Y ando con el whisky hasta la pena Y ahora que hemos crecido Tú eres lo mismo que yo y te extraño al oído, mi amor Andamos a piaceres que ahora yo tengo una gana en el cielo El gali junto con este club Este es el ritmo y si si tu madre Y ese corte es juliado que a mí me encanta Le gustan bandidos, vida lo canta Bebé, solo yo estoy pa' usted Y ese corte es juliado que a mí me encanta Le gustan bandidos, vida lo canta Bebé, solo yo estoy pa' usted El melodito es mi burra y yo soy su montero Si tú quieres nos vamos a viajar por el mundo entero Pide todo lo que tú quieras que pa' que hay dinero Me pagué, compré cajana de juli 4-0 Dale vente que yo sé que te gustan, maldito Si tú quieres puedo ser el que te lo haga rico Tú traitas por daño, Rafi, caperico Por el mazo, sabes que hoy ladrona, hoy cabrón chico Te quiero quitar los tacos Como los kilos pericos, yo eso pa' ti te lo quito Yo hice mal bajo favorito Si tú quieres ver la estrella con una estrella te invito Si tú quieres yo te cumplo los deseos Bebé, tú misma estás fea, yo tu pato feo Siempre que te veo no te lo pateo que lo coqueo Te amo y te quiero como mi pistola Te quiero como un ladronazo, un torniquete Tu naviosa súper hermosa, vos que andas sola Te quiero como el traffic, eres a su paquete Quiero bajarte como un casa a los millonarios Vente, sé que soy un loco, pero visionario Ponte y quito, lajo, lo que sea necesario Embréeme, pago pa' sacarte del barrio Pa' dónde nos vamos, qué país tú querés Ando como Pablo, cumpliendo plagiaré Aprovechame que por ahí parten mujeres Que se vuelven loquillas y por el jere muere Pero tú con esa actitud me haces enloquecer Este loculado tuyo me encanta Mami, tú estás pa' verte mi mujer Y ese corte culiao que a mí me encanta La tengo tomando, joder con fanta Bebé, no ando pa' la TV Y ese corte culiao que a mí me excita Yo me enamoré, que es muy bonita Usted, quiero que sea mi bebé Ando con una glock en el banano Y 30 gramos de finos botando unos minsanos Ese culito es mi mejor apuesta Más me gusta si mucho más cuesta Por ti siempre ando activo, no duermo ni tomo siesta Y tú se pese, no estoy desde el Cairo Vacaciones, maracaibo Si te falta una nave, pues yo la traigo Ese cacho es un delito, yo en tu culo tengo arraigo Me gusta de cortecito, entonces se le caigo Me meto pa' tu cora como te congorro Ando mascargado como un motochorro Por ti me pinto la cara y con cualquiera yo me borro Un lobo callao se maqueto estos cachorros Pero baby, quédate, no te vayas, tú espérate Yo soy tu bandido, mi vida, tú sola adaptaste Todavía me recuerdo su polvito enrolando a BCB Haciéndolo arriba de la MX Otra vez, que tu boca un beso yo te robaré Yo sé que te encanta este bandido Nadie como yo a ti te ha comido No le gustan guanes que le andan con puro conmigo Y yo confié, creí, lloré por ti Y así, ya me voy a irte gritando Otra chamaca vieja, no Si te busqué, te augustas y te fuiste No te voy a irte rogando Tampoco es pa' tanto Yeah, la disco Pégate más, dale tu costa maldita culiá Y que no te pille la bola y vaya a taparte Tengo sola y me mola como perre Me modela, te juro baby que hoy yo voy enamorando Corpo de berra, tengo el cuello todo frío Las caderas son de oro y los cristales de retiro Yo te rompe de seguro y porque el toto es mío Tantas decepciones encima que hemos hecho hasta trillo Y yo, me vuelvo yo y es loco, 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 loco En la tía te he visto, si querés no te insisto Que yo con ese culo me voy a pasar de listo El que se meta tengo una capístol Apenas se va quiero volver a ver Me gusta el vacilar y joder, locopito Pero yo sé mejor que él, le gusta el jantaño de miel Te doy un 100 del 1 al 10 Te chateo hasta que te esteriza la piel Seré tu defensa como Jaime del Metricista Hasta cuando no hablamos por ti Ella me llama, pa' que mate su gana Había un espacio en su cama Después vemos que se trama Como un desbullado, a mí me encanta Le gusta bandido, miralo hasta bebé Solo yo estoy pa' usted Ese corte cuyao que a mí me encanta Le gusta bandido, miralo hasta bebé Solo yo estoy pa' usted A ella le gusta el franquito que le da su corte Con la marcha nos pideamos los kilos del norte La nave volando bajo el efecto hace fuerte Mami no está triste que es planando con mi corte Deje que la naca roja como los budín Tu corazón está desbloqueado y yo le puse el ping Dice que la dejo loca como Harley Quinn Roja en la marcha y coja como el rojo cantín No teme a bala difícil Ese no está que eres bici Pau, tú no existe mami Dame todo eso pa' mí Ese no existe, soy tu daddy Mami, tú quieres que te aparte el culo Hoy está seguro que golpeé, te lo juro No estaba la loca, te pongo en desayuno Ese bote que tiene me levanta, no tú no Y el cielo sí quedó atrás No te lo vas a hacer de verdad y no estás Y así vino conmigo pero solo a mitad Todo calladito no le gusta a nadie Mami no lo piensa, le pone tensa Le agarro la tensa, mami está contenta Y no lo piensa, le pone tensa Le agarro la tensa, mami está contenta Vale, hasta más tarde Véngase conmigo y deje ese cobarde Esto es to' legarde, con nadie comparte Chico, maravilla, mami, ¿qué te hace? No, no me digas que no, que no lo conocemos Repítimelo, que en tu hogar la hacemos Donde lo metemos lo que vemos A ti me encanta tu cut, que me ves como si su Vieras que eres una fiera dentro de ese mood Yo te enchulo, tomaste, compro el moon Haciendo nuestras cosas por Cancún Perdona, doña mía, hoy día me acorté Que nos vimos hace un tiempo y no olvido todavía La forma en que te mueves, no sé si lo sabía Que ese corte que tú tienes de otra categoría Hola, bella, dime cómo te ves Ese cu, esa esté de la escuela Tú te atreves, jodime, te me atrevas Que yo te regalo, me hay una vida nueva Señorita, que estás rica Me gustas tú y también tu cinturita Tú pones lugar, te le llevo ahorita Dígale a papá que ella crece en su nalita Viajemos por el mundo Tiento mal, quiero un dinero más profundo Yo me voy contigo, bebé, yo te sigo el rumbo Te noté perdida, amiga, el camino te alumbro Baby, a lo antes Me voy pa' los ropas, te traigo pa'l de diamantes Sento tu corazón, baby, lo que quiero es robarte Y a lo peligroso amarte, baby Yo estoy detrás de ti desde los tiempos de antes Dime la verdad, ya deja el misterio ¿Me quieres de pana o me quedo frío? Yo te rescato la nave en cualquier caserío Pero me alegra ir por todo Dime una cosa, ya no siento mariposa Pero el día que te vi ese corte me gustó a mí Es tu corte culiao que a mí me gusta Te gustan bandidos, vida lo ganta Baby, solo yo estoy pa' usted Pablo Te quiero, te amo y te adoro como a mi lopeta Yo te llevo con medallas y hace la meleta Tu sonrisa ya es perfecta, culito de atleta Así que tomen tres millones, acepta la teta Quiero gastillarte como a ti, a mi globo Aunque a ella no te ofreo primero que te sirve este ojo Si te sientes sola, yo soy tu consorte Buenas niñas como el grupo y ya viene del norte Nadie te conoce como te conozco yo Me conociste pato feo con un 22 Ahora tengo 22 y le doy suendo corte Vamos pa' Miami, mami saca el pasaporte Su carita, su fuerte, también su habilidad Pero su personalidad fue mi debilidad Yo te quiero de verdad, ven pa' que tú veas Vamos a vivir a los malditos cortes San Andrés Tiene un corte eso que a mí me gusta Es mayor que yo, pero a mí no me asusta, bebé Son un par de años, yo lo sé, entonces dale, Dios, renseñame Te gusta pasear en hoteles, nos vamos a los placeres Que nos escapemos juntos y que nadie se entere Yo soy tu flighter, el que loca te trae Escapémonos, dale, vámonos Yo soy el argentino, guacho, tu loco, otra vez No, mi Dios, soy tu bandido Es que este es el rico del amor Que es rico cuando te quito el bebidón Y pa' lo que quiera probar suerte contigo Yo le voy a meter una bala Yo me asusta este corte y no lo igualan Tú, 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 tú mi loca, yo te loco Te provoco, me provoca a comerte la boca Y sin miedo yo voy, te lo meto en mi roll roll Tu chamaquito, tu maldito ¿Qué te hace de ese culito? Mientras nos fumamos un bloncito ¿Cuál es tarde para ti, mi amor? La bruja Ese corte culiao en la cama Es un acrobata, encabalgata Marruña como una gata Por mi porola yo mato Cacha, yo no cacha y flaco Siempre bandido, nunca paco Guastones, cuidado con mis baby ratones Vamos a sacar los bastones Quiero chingar contigo en una playa por viña Comerte como un ave de la piña Ese corte culiao que me pone bien rudo Quiero asustarte en lo oscuro Alarte del pelo y darte bien duro Quiero darte bien duro Y ese corte culiao me tiene volado flotado Tu perra la tengo tomándome helado Los filios rapados, corte congelados La ficha y los bravos nunca me han robado Nunca he cortado, malvado flotado Los temas pegados, apagados los tengo Fumando chingato así que me detengo la boca Tu puta me vengo reto Y como yo encuentro con una cuarenta Y un folio de esterno Le gusta el estilo Fuleo que tengo Se vuelve el pelo que así lo prendo Ey, ay, ay Comandamos los malditos estupendos Aquí en el cielo En el cielo, mami Díselo, Barbie Mateo, ¿cómo se pide? Mateo, ¿cómo se pide? Es el corte que nos gusta a nosotros